¿Qué es la industria de la panificación? Soy Jimena Rueda, mi empresa es Industrias Rocas y mi marca es Artepac. Llevamos 50 años en el mercado. Más que empacar, diseñamos e innovamos con sostenibilidad. Nosotros hacemos moldes de papel para hornear para la industria de la panificación. No pierden su forma, son antiadherentes, no necesitan engrasar. Van del horno a la mesa, no pierden su color. Actualmente atendemos la industria nacional e internacional en países como México, Estados Unidos y República Dominicana. Somos su mejor aliado, nos puedes contactar en www.artepac.co o nuestras redes Artepac Raya El Piso Colombia en Facebook y en Instagram.